...con un tema que hice hace poco tiempo. Bueno, solamente habla de las cosas que le pasan al campesino allá por mi región de Aysén. Y es como para que lo sepan. Muchas gracias por detenerse a escuchar. Por ahí anda Don Miguel, que vende los discos. Bueno, si me quieren apoyar, porque esa es la única manera de apoyar a un cantor. Cosas independientes. Así que, si quieren darle una mano, se lo agradezco. Este tema se llama Aquí no ha pasado nada. Y si los pillan los perros, comen ellos y el pijal. Y si los pillan los perros, comen ellos y el pijal. En mi pueblo hay cuatro gomas, con las luces vigilando. En mi pueblo hay cuatro gomas, con las luces vigilando. Pero pasan apagadas, con lo que traen del campo. Pero pasan apagadas, con lo que traen del campo. Al pobre siempre lo atajan, al ratero dan pasada. Al pobre siempre lo atajan, al ratero dan pasada. Se reparten de la carne, y aquí no ha pasado nada. Se reparten de la carne, y aquí no ha pasado nada. Le cobran al campesino, si el cuero le ha refalado. Le cobran al campesino, si el cuero le ha refalado. Pero que el diablo le paga, lo que el bicho le ha carneado. Pero que el diablo le paga, lo que el bicho le ha carneado. Tratado internacional, al pobre nos favorece. Tratado internacional, al pobre nos favorece. Baja el precio de animales, y el rico aprovecha y crece. Baja el precio de animales, y el rico aprovecha y crece. Si el pobre trae un salmón, para compartir hermano. Si el pobre trae un salmón, para compartir hermano. La justicia se lo quita, ¿de quién sería el pecado? La justicia se lo quita, ¿de quién sería el pecado? De su campo sacaleña, no es de él sin papelería. De su campo sacaleña, no es de él sin papelería. Lo pillan y se la quitan, y el frío no pide guía. Lo pillan y se la quitan, y el frío no pide guía. No es dueño de lo que ve, si hay mineral bajo tierra. No es dueño de lo que ve, si hay mineral bajo tierra. La ley ya él no lo ampara, podría ser de cualquiera. La ley ya él no lo ampara, podría ser de cualquiera. El agua es toda su vida, y él la defiende por eso. Viene cualquier extranjero, y se cree con más derecho. Viene cualquier extranjero, y se cree con más derecho. Algunos nacen palobas, terminando en lechuzón. Algunos nacen palobas, terminando en lechuzón. No cumplen lo que prometen, después de cada elección. Esos son los políticos. No cumplen lo que prometen, después de cada elección. El político en la foto, sale con mi paisanada. El político en la foto, sale con mi paisanada. Una vez al año el luche, lo llena y no cumple nada. Una vez al año el luche, lo llena y no cumple nada. Y bueno, por ahí que estábamos listos, repito, para no volverme de a pie. Y después, si alguien se acuerda, igual está por la tienda nacional, acá por San Santiago. Muchas gracias. ¿Qué importante es?